Música Hey muy buenas a todos chicos y chicas de youtube yo soy Slayel sean bienvenidos a este canal Bueno chicos aquí estamos de nuevo con One Piece, Bounty Runes, esta vez le vengo a traer un gameplay con el nuevo personaje Vista Osea vamos a probarlo, osea tiré 30 gemas en el primer tiro, así que aprovechando que ya me salió de una B y no tuve que gastar un dineral así que vamos allá A ver entonces, estas son las medallas que yo le voy a poner al personaje Osea lo probé una B con estas medallas y funciona bastante bien, osea se nota el daño Nada más lo he podido mejorar hasta ahí porque como vieron no tengo, que se llama esto, Olves de escudo, osea de defensa No tengo eso, así que cuando ya yo pueda lo mejoro al máximo Bueno lo vamos a testear el personaje ahora porque el personaje está le ven 60 A ver, estos son los support, lo vamos a llevar con Akainu, obviamente no voy a utilizar Akainu Si ustedes se fijan todos los support que hay, la mayoría son todos Runel, le viene muy bien al personaje Así que vamos allá, vamos a probar al personaje en la primera partida, nos vemos, vamos allá Ok, veamos, veamos como podemos tratar de hacer las cosas bien y que no nos vayan mal A ver, recuerda, a ver, a ver, ok La primera habilidad, esta segunda habilidad, el ataque que tiene es de rango Y hace muchísimo, osea a todo el que te da, a todo el que te es cerca le hará muchísimo daño Eso es lo importante A ver, lo único malo de esa habilidad que dura un tiempo en cargarse Y cuando se carga y que ataca, de lo contrario, te jode porque no tiene inmunidad Bueno, me acaban de mandar para el lobby pero no importa Nosotros salimos ahora, como les sigue diciendo Lo único malo de la segunda habilidad es eso, el tiempo que dura en tirar, en desplegarla ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de inmunidad que te evite que te den golpe Osea que cualquier enemigo te da un golpe y te la puede cancelar La primera habilidad, como ustedes vieron, osea, si te da inmunidad al daño y todo eso Y te quita a todos los enemigos de encima y hace daño en área Recuperas vida y te bufeas con armadura y con daño Que viene bastante bien Osea, para un personaje decente, osea, está bien equilibrado el personaje No está ni muy roto pero tampoco muy débil Está bien, a ver, bueno Mira, hay que tener suerte para que eso me dé directamente ahí Bueno, son cosas que pasan, son cosas que pasan, no importa, no importa A ver, lo básico, si, lo básico se puede Uno se puede mover con lo básico de este personaje Se puede, tú sabes, ganar velocidad con él para adelantarse a los enemigos Obviamente, este personaje hay que saber usarlo porque Es un poco complicado al principio Hay que saber cuándo tira la segunda Miren el daño que hago, osea, va bien el personaje Y como es runner, es excelente Hace, bueno, ya daño yo dije Sino que como es runner, que recoge muy bien la bandera A ver, bueno, me da tiempo Que es lo importante, así que me bufeo Y me quedo ahí, y vamos a tener que ver si podemos quitar nuestra pana de encima Porque de lo contrario, nos van a joder Eh, veamos, vamos a coger esto de aquí Para evitar que ellos lo cojan, vale Perfecto, Yamato nos está ayudando Y le hizo mucho daño Eso no viene muy bien A ver, déjame ver si yo puedo tirar aquí la segunda Mira, ahí que está el problema Que como no tiene inmunidad el personaje como tal Eh, eso es lo que sucede Te la pueden cancelar con mucha facilidad Y bueno, sucede lo que sucede Y bien lo que acaba de pasar Ah, bueno, no importa, vamos a ver Vamos a ver, osea, queda poco tiempo Hay que ver, yo no creo que se pueda remontar o si Hay que ver, espérate Veamos el mapa Ah, si se remonta, se remonta, se remonta Bueno, por lo menos la pudimos remontar y no la perdimos Que ya es algo Porque de lo contrario, ya eso si Sería un lío realmente Bueno, 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 vamos allá Vamos a ver si podemos sacar esta partida Y tratar de ganarla Porque recuerden que en este evento es un lío Tratar de ganar, aunque sea una partida es un lío Ganarla en este evento ¿Por qué? Porque aquí no te emparejan con personas que están al level tuyo de personaje Cogen el primer personaje que vean y se lo ponen ahí Y punto Aunque yo también creo que yo Creo que me emparejan con gente fuerte porque yo tengo a cosa A Kainua y puerto Pero como quiera Eso no es excusa Yo también he jugado con dos personajes a level 60 al mismo tiempo Y me han puesto con personajes de level 100 Así con level 100 Y con 40 Hyper Boost Y yo me quedo por ven acá Pero se supone que Se me tienen que emparejar con algún personaje Que O sea, con un grupo de gente que tenga El mismo nivel que yo No es Bueno, como sea Son cosas que pasan Veamos como Como yo dije Ya hay que ver si podemos sacar esta partida a flote O que está como muy complicada Ahora mismo A ver No creo que yo le haga mucho daño O sea, esa Robin está muy fuerte Demasiado Se podría decir Oye, está demasiado bestial O sea Ustedes vieron como aguantó esa skill completa Y se quedó como me Como que no le importó en lo absoluto El daño que yo le estaba haciendo Bueno, no importa Veamos Aquí Vale Vamos a tomar esto aquí Ya que estamos aquí Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ojalá ira Ojalá ira Bueno Hablé demasiado rápido Ya hablé demasiado rápido Ya no estamos bien Estamos muy mal O sea, si cojo esto Ok Estamos más o menos ahí Estamos yendo para bien Vamos a tirar aquí de una vez Como esto dura mucho Seguramente le vaya a hacer daño No, pero por el amor de Dios ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Mira eso Mira eso O sea, pero me acaba de reventar literalmente Con una sola skill O sea Con una sola skill O sea Y no está ni a Leven 100 No, 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 no Esto tiene que ser la última Bueno, como sea Veamos Ahora mismo estamos mal Por así decirlo Estamos mal Pero vamos a ver Si podemos tratarse algo Genial Y justamente La única skill Que me puede sacar De ese apuro Para mandar a volar A Roger No funciona Bueno y ahora Roger me mata seguramente De un combo Déjame moverme Déjame moverme de aquí Espérate Ahí no Espérate Déjame irme de aquí Esto es lo bueno De lo básico Que son rápidos Y como son rápidos Me permite tener un poco De movilidad Que no Ay Dios Me quedé pegado aquí Que no, no, no Muévelo Vale Déjame dejarlo ahí Espérate Vamos a ir A ver si podemos Hacer algo por aquí Yo no me quiero Pelear con Roger Eh A ver Bueno ya Aunque ya lo mataron A ver Si tiramos esto aquí Y cogemos la bandera Si no da tiempo A ver ¿No da tiempo? Si, si no da tiempo No da tiempo Ahí está Por lo menos Podríamos sacar a flote La partida Y eso que estaba Pintando muy mal Realmente Estaba pintando muy Pero muy mal Yo pensé que la íbamos A perder fácilmente Así que Bueno Por el momento La pudimos ganar Que es Que es lo importante Y los puntos Vienen ahí Déjame ver Ok Hice 7 banderas Así que me van a dar Una buena cantidad de puntos Que es lo importante Porque necesito la recompensa Así que Bueno Espero que les haya gustado Pueden darle like Suscribirse para más Y compartirlo con sus amigos Se lo agradecería bastante Así que Nos vemos en la próxima Chao